En 1979 se erradicaba la viruela, que había llegado a producir hasta dos millones de muertes anuales. También se han reducido espectacularmente los casos de polio. ¿Conocéis alguna otra terapia con tal éxito? A la postre, este éxito se ha tornado en el peor enemigo de las vacunas. Porque como no vemos en nuestro entorno niños con estas enfermedades, se nos olvidan sus graves consecuencias. No se vacuna frente a todo, solo frente a aquellas enfermedades con consecuencias graves. Y cuando una vacuna llega al mercado, ha pasado ensayos y controles previos. Su eficacia y seguridad están aseguradas. Se administran a veces por vía oral y a veces inyectadas. Y pueden tener efectos secundarios, sí, pero en la mayor parte de los casos son muy leves. Corren mitos sobre las vacunas. Los grupos antivacunas están creciendo. Y las personas, engañadas y mal informadas, no solo están arriesgando la vida de sus hijos, sino todas las personas del entorno. Porque al vacunar a muchos niños se consigue la llamada inmunidad del grupo de la sociedad. Así que dejadme que os devuelva la pregunta. ¿Queréis arriesgar la vida de vuestros hijos? Porque si no existieran vacunas, entre 2 y 3 millones de niños menores de 5 años estarían muriendo cada año. Son, sin duda, el mayor logro sanitario del siglo XX. Aún mueren un millón y medio de niños al año por enfermedades prevenibles por vacunas, por falta de dinero en algunos países. Por tanto, ¿seguís preguntándoos por qué es necesario vacunar a los niños? ¡Suscríbete al canal!